Está más cerca de lo que pensé De lo que recordaba al menos A la primera Este man la cagaste, ya está Pensé que se podía hacer espinas en las pogos Pogos en las espinas Esto es otro piso Debería ponerlo en el timer 1.20, tardé 5 minutos No creo, no es otro piso Ah, pues sí Que pongan esa espina ahí Donde la gente imbécil va a caer Porque nadie más Solo el imbécil que piensa que no hay nada ahí Es el que hay Vale Ahora No, estoy intentando descifrar Cómo se hace Estaba pensando Pero claramente descifré mal Es que soy buenísimo ¿Por qué no confío en mí? ¿Qué es esto? A la primera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo tercero? ¿Esto es lo tercero? Es lo tercero ¿Qué es esto? Ah, estaba muy lento Porque sabe que soy una mierda En el timing Entonces esa cosa Me la caga Me dice Ah, me pasó mal en el timing Pues flipate Aquí no pasas No, 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 no No, no Oh, no No Ah ¡Gracias! ¿Por qué te estás moviendo? ¿Por qué te estás moviendo? ¿Te estás poniendo nervioso? No te pongas nervioso, no te pongas nervioso A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Mátenme! Por favor, mátenme, por favor Se los suplico ¡Now! ¡A los 10, a los 10! ¡No, no, no! ¡Ábrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡No! Me pasé! No supere mi récord ¡Adiós! ¡Para, puto timer!